Una crúcula amarilla, debajo de un hongo y vía, ahí en medio de la rama. Y esta vez son las aventuras de Froilán. Froilán es un basurero que está muy preocupado de que la ciudad se conserve limpia, entonces hace un paseo por la ciudad, anda en micro, después anda en auto, llega a una plaza, se encuentra con un circo, después vuelve, se encuentra con distintos personajes, y así va hilando todo este recital. Yo creo que tenemos que cuidar nuestra ciudad, tenemos que nosotros como padres enseñarles a nuestros hijos que es importante no botar al sur. La ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Cosas tan simples como esa es muy importante, hay que partir la ecología, la educación, y todo eso parten a pasos chiquititos, y un paso chiquitito es cuidar lo que te rodea. Yo creo que también un poco cada canción te va dejando un mensaje diferente según cómo le llega a cada persona. Los esperamos a todos, a todos, este domingo 26, a las 12 del día, y si no, a las 3 y media. Y si quieren ir a los dos, porque uno es poco, van a los dos. Un poco flujos, un poco flujos, estas mis orejas, orejas de albeja, este salió y sal se acabó, este salió y sal se acabó.